Tomás, 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 fuerte el aplauso por favor, se escuchen el aplauso fuerte para ellos. Con más de 2.000 mujeres de diferentes estratos sociales, se reunieron este jueves con los jóvenes empresarios Yumaltic de León, Tomás Edelman y Miguel Córdoba Uchoa, líder estatal de Chiapas Unidos, para celebrar el Día de las Madres, donde todas las asistentes recibieron diversos artículos de cocina, electrónicos y electrodomésticos. ¡Yuma! 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 ¡Ya! 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 ¡Un aplauso fuerte! En el evento, mujeres destaparon a Yumaltic de León a la presidencia municipal de Tapachula, a quien le externaron su total apoyo y le agradecieron la atención que les brindó cuando fungió como regidor de Tapachula. Agradezco a nuestro amigo Miguel por estar con nosotras el día de hoy, a nuestro amigo Yuma, Tomás y Mariano por hacernos posible este evento, el Día de las Madres. Muchas gracias, muchas gracias, que Dios me los bendiga hoy y siempre por acordarse de nosotras. ¡No, sí, no, sí! Amigo Yuma, estamos con usted, estamos convencidos de su calidad humana, de su humildad, de su buen plato que nos ha dado. Estamos con usted para apoyarnos todo lo que sea. Durante el evento, se presentaron bailes regionales y juegos en un ambiente de alegría, donde todas las mujeres se retiraron con regalos. Número 406 se lleva la primera pantalla. Ahí está la pantalla, miren, va a hacer entrega de esta pantalla, de 32 pulgadas, nuestro buen amigo Miguel. La foto es gratis. ¿Sí? ¿Coinciden? El siguiente número ganador es... Leces gerneadores. ¡No leces! No leces!